A ver, chavo. No, yo no sé. ¿Cómo no? Si tú aprobaste el último examen, chavo. ¿Aritmética o geometría? ¿Aritmética? No, aritmética no aprobé. ¿Y geometría? Tampoco. ¿Y ya estudiaste para el examen extraordinario? ¿Aritmética o geometría? Digamos aritmética. No, aritmética no estudié. ¿Y geometría? Tampoco. ¿Y sabe la calificación que vas a sacar? ¿Aritmética o geometría? ¿En aritmética? No sé. ¿Y en geometría? Tampoco. Pero pues esto es el colmo. ¿No te das cuenta de la importancia que tienen esas dos materias? ¿Aritmética o geometría? Bueno, chavo, ¿qué no piensas que son igualmente importantes las dos materias, aritmética y geometría? Sí. Entonces, ¿por qué preguntas? ¿Aritmética o geometría? Porque las dos son importantes, pero la aritmética no la entiendo. ¿Y la geometría? Tampoco. ¿Aritmética o geometría?